YouTube hoy estamos aquí en el cuarto vlog, si no me equivoco. Bueno, va a estar aquí video, no sé, va a estar como tres días seguidos y abandona. Pero bueno, en el máximo voy a un cuarto de Guadalajara que ve. Canal Cachucan. ¿Verdad que ve? Con el Skype, pero bueno. Loco. Sí, no va Pablo Longo. Che, loca. Loco, loco. Bueno, cuando estamos, cuando estamos en el tráfico, soy guapo. Como les había dicho anteriormente, bueno, no vamos a ver Pablo Longo, pero que bueno, que bueno, que bueno, vamos a cagar que les voy y voy a dejarles un video de esto, de una canción, no, así que bueno. Eh, cuando estamos en el tráfico, continuamos con el video, es que quería avisarles nada más porque no sé si te he puesto la intro y estoy feliz. Eh, ahora son las cinco y veis de tarde, bueno, vamos a salir. Vamos a salir, no, las cuatro horitas de ahí, se han puesto parillas, como a su corto. Así que bueno, chicas, eh, ahora estamos en el tráfico y nos vamos, ¿eh? Pues ya estamos en el barra, papá. Vamos, hola, sí. Soy el pedo. Vamos a ver a Pablo Longo. Sí. 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 Eh, ese es el tramo, ¿no? Por fin. Bueno, vamos a darle. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que le detramos o qué tal? No, no, no. ¿Qué es lo que le detramos, Pablo? Pablo, le denigro. No te abro. 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 Se apoya el culiao ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para ustedes luego que estén reactivos! ¿Viste lo que pasó recién? ¿Qué pasó? Las zapatillas no aguantó, pero aguantó. Aguantó el templo tan cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 por favor, que la gente controla las luces y vuelvan todo oscuro ¡Vamos, Brisa! ¡Vamos, Brisa! ¡Vamos! ¡Vamos, Brisa! ¡Vamos, Brisa! A ver que hago con el flash ahí un poco ¡Parabrisa! ¡Es que es Parabrisa! ¡Parabrisa! ¡Es que es Parabrisa! ¡Parabrisa! 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 ¡Bueno, diálogo! ¡Bueno! ¡Trampe! ¡Trampe,rampe! ¡Trampe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!